Esta noche celebraremos tu retorno, Sigurd. Las mesas estarán rebosantes de cebada y cordero, pan e hidromiel. Y nada más, te lo ruego. No quiero más de lo que servirías a un vasallo. Quiero ser yo quien te honre a ti. Traigo obsequios y relatos de tierras lejanas. Tras dos inviernos fuera, vengo cargado de ambas cosas. Muy bien, muy bien. Ven, entra. Y cuando estemos llenos y satisfechos, padre, hablaremos de Kiotbe y su clan. De cómo poner fin de una vez a su reinado de terror. Hace demasiado tiempo que nos hostiga. Lleva estaciones humillándonos. Lo sé yo. Lo sabe Eivor. Eso debe terminar. Sí, por supuesto. Cuando llegue el momento. Atravesamos Ruslandia volgabajo, saqueando cuanto hallábamos, mientras tribus sombrías nos arrojaban sus lanzas. En mi clagar vimos hombres engalanados como el mismísimo Bifrost. Y por las molestias los despojamos de sus riquezas. Zarpamos a Roma y luego a África. Vimos océanos de arena, guerreros de todos los colores y bellezas que hacían llorar. Y ahora he regresado, con tesoros y gloria para mi familia, mis amigos, mis Drenkir forjados en el hielo. Así que tomad cuanto queráis de mi botín, porque esto no es más que el principio. Mañana el clan del cuerpo renacerá. ¡Skall! Sigus. ¡Skall! Y tú, Eivor, acompáñame. Tengo algo especial para ti. Eh, hola. ¿Hizan, verdad? Sí. ¿Y tú eres Eivor? Sí, espero que todo este alboroto no te agobie. Solemos beber tanto como hablamos. En absoluto. El humo de la hoguera me escuece en los ojos, pero se agradece el calor. Lo entiendo. Tu hogar debe de ser bastante más cálido. Mi hogar cambia cada semana. Pero siempre acompaño a mi mentor, Basim. ¿Mentor? ¿Sigues alguna causa? Una causa noble. Tan cierta como que el mundo es viejo. Pero dejémoslo ahí por ahora. Por supuesto. Pero si quieres mantener los labios sellados el resto de la noche, aléjate del hidromiel de tecla. Ah, gracias por la advertencia. No será un problema. Vale, voy a ir un momento al baño. Me estoy mirando. Gracias. 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 Sigurd ha elevado como nunca la reputación de este clan, mi señor. No podíamos haber pedido un retorno más alegre. Desde luego que podíamos. Si Sigurd hubiera pasado sus dos últimos inviernos defendiendo Fortburg, tal vez ya nos habríamos liberado de Kiotbe. Dices que necesitamos más guerreros para luchar contra Kiotbe. Pero debemos pagarles si Sigurd nos ha traído riqueza. Sus riquezas no nos pagarán un ejército. Tan solo lograremos aplazar nuestro final. Hablas como si ya tuvieras un pie en Helgein. ¿No tienes ningún plan para expulsar a nuestros enemigos? ¿Dependerá tan solo de Sigurd y de mí? Sí que lo tengo. Pero de ti y de Sigurd depende aceptarlo. Y debes prometerme que lo haréis. Si así lo ordenas, mi rey es suave. Cuenta con mi hacha hasta el final. Ya lo veremos. Ok. ¿Eres Basim? Tienes buena memoria. Y tú no tienes hidromiel. ¿Te ayudo? Sigurd te mencionaba a menudo en nuestros viajes. Te llamaba a su mano derecha. Una célebre guerrera. Es un honor conocerte. Lo mismo digo, Basim. ¿Y cómo conociste a mi hermano? Se asentó en Constantinopla hace unos meses para descansar y reabastecerse. Eso me dijo. Pero sé que mentía. Los hombres cuyos ojos brillan como los suyos siempre están tramando algo. Crea que quería saquear Santa Sofía. No me extrañaría. No te aburriré con detalles de nuestro encuentro. Pero tu hermano me cayó bien desde el principio. Algo en él me cautivó. Fue como si el recuerdo olvidado de una antigua amistad resurgiese de repente. Suele causar ese efecto en las personas. Disfruta de la noche, Basim. He intentado encontrar un regalo digno de ti. Has despertado mi curiosidad, hermano. ¿Qué es? Aún no. Bebamos primero. Por mi primera noche en Hornburg en más de dos inviernos. Hoy debo acabar borracho y gritando a las sombras de los troles. ¿Y quieres que navegue contigo por esas aguas de hidromiel? Sí. No te queda más remedio, Trenge. ¡A beber! Dejarías en ridículo al mismo Thor. Perdóname, acabas de volver. Debería haberte dejado ganar. Por los dioses, deberías haberme dejado empezar. Me alegro de que hayas vuelto, Sigurd. Sí. He extrañado mucho todo esto. Cuando conocí a Basim, le conté historias de nuestra tierra. Fue en ese momento cuando sentí el deseo de volver cuanto antes. Ven. Voy a darte tu regalo. En el califato Abbasí conocí a estos grandes hombres que fueron mis pastores durante mi estancia en esas tierras. Un clan al que no une la sangre, sino una idea común. Una hermandad que impone su propia justicia en las sombras. Cuando estuve con ellos, me revelaron algunos de sus secretos más ocultos, por lo cual estoy agradecido. Y ahora, quiero regalarte uno de esos secretos. Un arma para la mejor guerrera que conozco. Creo que a Heatham le parece mal. ¿No soy digna de este obsequio? No tiene que ver con eso, Eibon. Es cuestión de sentir devoción por nuestro credo y entrenar. Por favor. Mentor, no estoy de acuerdo. Esto no es ortodoxo. Nuestra hoja oculta es una herramienta sagrada. Es un trozo de metal, no un objeto de culto, Heatham. Lo que importa es la mente de quien la porta. Póntela, por favor. Debes colocar la hoja en la parte posterior del antebrazo para ocultarla de tu objetivo. No tengo intención de ocultar esto. Y preferiría no cometer el mismo error que vosotros. Me gusta. Esto no es un error. Es un sacrificio voluntario para demostrar nuestra devoción por... Un buen comienzo, Eibon. Pero debes aprender a usarla con eficacia. Fuera. Mejor no hacer esto a plena vista. Os sigo. Ok. Que no es así. ¿Si? Vuestro clan... ¿Tiene un nombre? Sí. pero los preceptos de nuestro credo nos impiden revelar mucha información a quienes no pertenecen a él con el tiempo irás aprendiendo cosas pero no aquí los árboles y las paredes oyen estoy deseándolo déjame que te explique las técnicas básicas si se usa con destreza y cuidado la hoja asesta un golpe mortal muy singular cuando te vayas acercando al objetivo busca el momento de atacar el tiempo es clave excelente nunca había visto una hoja tan afilada algunos objetivos son más complicados tenlo en cuenta antes de atacar buen intento acaba con ese desde el saliente muy bien justo así quieres un reto salta sobre ese objetivo desde arriba eso es aprovecha el entorno cuando sea posible por ejemplo atacar desde ese fardo de heno eivor quiere unirse a nosotros no que yo sepa por qué le ofreces la hoja tenemos cosas más y y y y y y y vamos a dar un paseo hasta los muelles para tomar el aire vamos a dar un paseo hasta los muelles para tomar el aire y 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 conmigo para eso. Bien, ahora ve a descansar y ven aquí en cuanto amanezca. Las Nornas han hablado. Traicionarás a Sigurd. No creo que haya venido solo. Tengo que encontrar a los otros. Necesito ver con tus ojos, amiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!